¡Auidalo bien! ¡Oye, querida, mi nama, el tropasco! ¡Efe, francesa! ¡Quieres a ver, hombre! ¡Aquí, mi nama, el tropasco! ¡Mira, los mapitos! ¡Mario! ¡Pero, de repente, un beso! ¡Aro, beso, no! ¡Oye, maestro! ¡Escúchate, Santi! ¡Abre tus ojos y evita miel hacia arriba! ¡Dime, cruza la voz tan buena que tiene la vida! ¡Mario, de repente, un beso! ¡Oye, carse en el camino! ¡Una boteña de vino! ¡Un suspiro, una mirada! ¡Una negra carcajada! ¡Una cara en el espejo! ¡Una vida, un buen consejo! ¡Un viaje, el marco, el verano! ¡Aunque, ángel, el primer! ¡Un caballito, un becero! ¡Que no corre más dinero! ¡Una madre, el primer! ¡Un velado, de repente, un beso! ¡Mira, si no te quiero! ¡Mira, la van! ¡Y me hagan con esas palas! ¡Que me hagan un beso! ¡Pero, pídate de todo! ¡Las dulces se baile por las manos arriba! ¡Arregálame la manita de arriba! ¡Arregá, la mano, arriba! ¡Arregá, la mano! ¡Sup, shup, 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 shup! ¡Abre! ¡Abre, la que tiene la vida! ¡Abre, todos! Con la venia, el permiso y el respeto para todos ustedes, pero qué linda es la música. Te vinieron, compadre, cumbia, colombiana, mamá. Arriba las manos, arriba las manos, a ver, recuérdeme las manitos arriba, arriba, mamá. Te vinieron ya, a ver. Que te roba los sentidos, un barque lleno de niño, un bellísimo cariño. Con la vida, un monumento, que te roba los sentimientos, una música muy bella, un beso, un beso. Mírame, previa, la mamá. Y me da la posibilidad, porque si la muñeca, por estar aquí, a ver, recuérdeme las manos, olvidarte de tu bella. Vamos a hacer algo bien, que siga bailando, siga bailando. solamente quiero hacer algo bien especial acérquense, me dé un poquito para acá por favor, suéltela, suéltela véngase para acá, un poquito para acá por favor, 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 y eso vamos a volcarnos todos aquí más pegadito, más pues si no le pegan, no le pegan ah bueno, a mí si me pegan bueno desde ahora les quiero decirles aquí cerquita a todos ustedes de parte de la segura dinamita que pasen una feliz navidad de todo corazón y de verdad nos sentimos a la vez contentos y a la vez como colombianos algunos un poco tristes, porque no estamos cerca en estas fechas especiales de nuestra familia, pero de además sabemos que ustedes también son parte de ese mundo maravilloso que nos hace felices así que quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes por favor muchas gracias por recibir la música muchas gracias por recibir a los extranjeros y muchas gracias por recibir mi música colombiana pero voy a hacer una pregunta oígame bien yo me siento 100% orgullosa de ser colombiana y me siento orgullosa eso y me siento orgullosa de que me haya recibido en México con ese cariño y ese amor muchas gracias oh hombre pégame bien pégame bien a cachetar por descarado bueno pero voy a preguntar una cosa a ver levántame la mano y me hace una uña el que se sienta 100% orgulloso de ser mexicano ahora sí digo como voy a ir a mi tierra vamos a ver cuantos embusteros hay esta noche quiero que me regalen el coro de este tema ¿de acuerdo? yo sé que se lo saben así que regálame la mano arriba que manda el compas arriba la mano y ahora arriba entra fuerte me regalan el culo que dice ustedes pueden oígame cero que no lo ρ mustn't much buenas pues ahí no vas Adiós.